¿Sabías qué? Informe País 2020 De acuerdo con el Informe País 2020, las y los mexicanos tienen una clara preferencia por la democracia como forma de gobierno, y es que el 69% considera que el mejor gobierno es aquel en el que todas y todos participan en la toma de decisiones. Respecto a la participación cívica, como tendencia general, la sociedad mexicana es solidaria. Además de las elecciones, las formas más comunes de participar son los actos altruistas. El 82% señaló haber desarrollado una actividad altruista alguna vez en la vida. El 61% lo hizo en los últimos 12 meses. Puedes encontrar estos y otros datos sobre el estado de la democracia, la participación ciudadana y los valores democráticos en el Informe País 2020, disponible en INE.mx. ¿Sabías qué? Informe País 2020 Central Electoral